Mi tema central viene dado a raíz de los nefastos nombramientos que ha dado el presidente Danilo Medina en los últimos días y la situación interna de las mafias que nos gobiernan a nosotros en la actualidad de diferentes direcciones y ministerios que lamentablemente no tienen control. Cada una está por ahí como si fuera, cada funcionario como si fuera rey y señor de su territorio, de su espacio no siguiendo una trayectoria a favor del pueblo dominicano. Resulta chocante decir que el presidente no sabe lo que está haciendo con referente a algunos nombramientos porque es el hombre más informado del país. Tiene todos los organismos de investigación y diríamos nosotros, si este pueblo paga la policía, si este pueblo paga la Armada Dominicana, la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra, si este pueblo paga el J2, el DICRIN, el A1, el DNI, si este pueblo paga los organismos de protección de la costa, la protección de la frontera, Cefrón, si este pueblo paga todos esos organismos castrense que hay. Yo creo que el presidente tiene derecho a tener todas las informaciones y que desde luego que la tiene, a veces hasta de más. Entonces, es contraproducente que teniendo todos estos organismos, nosotros no tengamos controles de nuestras fronteras, no tengamos controles de nuestras áreas marítimas y nuestro territorio, nos hemos convertido en lo que es el almacén de la droga que se produce en Colombia, en Venezuela, en otros países de América del Sur. Lamentablemente, nos tienen como trampolín para desde aquí distribuir a otras latitudes del mundo, especialmente Estados Unidos, Europa. Aún teniendo todas las informaciones, ayer dijo que él no sabía lo que estaba pasando con el viceministro que él terminó de nombrar y fue un nombramiento efímero porque tuvo que echarle para atrás. Pero ese Bantroy Suazo, que es presidente de la juventud en Baní, y fue encargado también de alguna parte de la política del mismo Danilo Medina para la reelección, también asistente personal de Wilton Guerrero Dumé, pasando tres meses de prisión preventiva por violencia de género, estando en la cárcel es beneficiado con un nombramiento. Está pegado ese. Parece sí que está bastante pegado. Pero ¿qué resulta con Andrés Boccio Fortuna? El que fue nombrado cónsul en Ansapitre, Haití. Andrés Boccio Fortuna fue atrapado con 15 haitianos, traficando haitianos, 15 haitianos en su yipeta. No otra gente, no él en su yipeta. Y también ha acusado de falsificar documentos, entregando documentos falsos. Y también vendiendo visa, vendiendo visa. Y la justicia muy bien gracia, las acusaciones muy bien gracia. Y nuevamente entonces, lo ponen donde a él le gusta estar. Dice Francia, al hombre le gusta bregar con los haitianos. Señores, esto da lástima. El área de él es ese. Esto da pena lo que está pasando en este país. Y se ve bien al lado del presidente levantando la mano. Que se premien a esta gente. Míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí, todo lo mira. Ahí mismo, pegadito, son compadres. Ay Dios mío. Un hombre acusado de falsificar documentos. A veces yo le tengo pena a Danilo. O no sé. Danilo no sabe nada. No, no, él dice que no sabe. O ya debió rodar cabezas. Él dice que no sabe. Adiós, el ministro de la presidencia. Oye mi frase. El José Ramón Perata. Debió de ser el primero que se puso a estar de sabroso a decir. Va a haber cambio, va a haber cambio. Oye frase. Yo tenía toda la información. Y tú crees que ellos no saben. Consultor jurídico también. Mira, y tú crees que ellos no saben. Claro. Claro que saben. Pero un hombre que tiene un problema con la justicia. Con falsificación de documentos. Vendiendo visas. Traficando haitianos. Que lo agarran con los haitianos en la jipeta, Francia. Este país da vergüenza. Que no me vengan a mí a decir que no saben. Porque es un grupo de gente que están ahí. Que lo paga el pueblo. Lo que pasó. Que ellos andan con el pecho muy, muy de frente. Que en un país civilizado no debieran ni hablar. No debieran ni estar cerca de lo que se llama un palacio. Un palacio nacional. Un palacio presidencial. Ni cerca. En un país que se respete. Pero observemos el ministro de deporte. El actual ministro de deporte, Danilo Díaz. Él tuvo caso de estafa. Estaba con personas que le compraron apartamentos en un proyecto que él tenía con una compañía que él tiene. Embroida Visa. Las compañías. Y fue juzgado y la jueza lo condenó a que debía de pagar la indemnización de esas estafas a esas gentes. Y aparecieron. Y todavía están apareciendo. Y el ministro de deporte. Ay, no lo sabe. Tampoco lo sabe. Y el que estaba en Indotel, también Castillo Sabiñón. El mismo presidente Danilo Medina hablaba de una mafia de combustible. De una mafia de hidrocarburos. En su campaña. Y que iba a acabar con esa mafia. Sin embargo, de la misma industria y comercio se emitieron resoluciones a favor de los importadores de gas licuado de petróleo. Y lo tuvo que pagar el pueblo. Más de 10 mil millones de pesos en 5 años que se cogieron los importadores. Por penalizaciones que le pusieron, por resolución, que no estaba en la ley, por resolución del Departamento de Industria y Comercio. Y lo premian. O sea, lo que parece es una dirección de mafia. Que nos están dirigiendo mafia donde quiera. Y así usted coge cada uno de los ministros. Y usted lo investiga. Y la mayoría de ellos están contaminados hasta los tuétanos. ¿O usted cree que el caso de Faña ayer fue furtuito? Faña que presentó una querella contra las empresas de José Ramón Peralta. Porque son beneficiadas con la mayoría de las importaciones de los productos agrícolas de este país. En deprimento de la producción nacional. En deprimento de los productores nacionales. Que han diezmado la producción de ajo en Constanza. Que la han llevado a la más mínima expresión. Acabando con la producción nacional. Que han acabado con la producción de habichuel en San Juan. Veintiséis permisos en un solo día. Otorgados por el Ministerio de Agricultura a las empresas de José Ramón Peralta. Con todas las pruebas habidas y por haber entregada al Ministerio de Justicia. Y se despachan ayer condenando a Faña con 500 mil pesos. A pagar 500 mil pesos. Yo le doy otra interpretación. Y te puedo... ¿Me permite? Sí, sí, cómo no. Cómo no. Tú tienes la experiencia jurídica. Yo le doy otra interpretación. Faña fue el gran triunfador. Primero, todo lo que dijo públicamente y acusó, se encontró que éste no cometía ninguna falta. Eso es lo que vamos a analizar. Ni una falta se le pudo probar en la comunicación que éste realizara denunciando y poniendo en la opinión pública los actos de corrupción de este funcionario que se ha burlado. Al contrario, debe darle vergüenza a José Ramón, que aún estando claro de que la justicia no encontró ni un caso en lo que presentara Faña, que haya cometido difamación, injuria. Ahora, es una corriente de salvaguarda política de darle 500 mil pesos apenas porque se supone que se le causaría un daño mayor a una persona que tú le digas, bueno, los daños a resarcir civilmente son por 500 mil pesos. Eso es irrisorio por el caso que se está tratando y va a ser apelado y va a ganar porque es una especie de solución al tormento familiar y al tormento del gran funcionario. Para mí, Faña fue el gran triunfador. Pero Francis. Porque no se le condena a nada. Es un ejemplo más de la forma mafiosa que nos están gobernando. Mariano Germán, ayer, acusado por una familia, presentada una querella por una familia, de un jovencito dominicano que heredó 200 millones de euros de su padre francés y está viviendo en la miseria. Se lo quieren arrebatar. Se lo quieren arrebatar en la miseria. Ha involucrado un hijo de Mariano Germán. Se constituyeron como abogados para administrarle ese dinero y no se lo quieren dar. Ahorita lo van a acusar, ahorita lo van a acusar de difamación y injuria porque con los reyes no se pueden tocar. Esa nueva casta que hay, que nos está gobernando, que lo que parece es una mafia cualquiera. Entonces, bajo esas condiciones no hay un estado de derecho que el pueblo pueda confiar. No hay un estado de derecho que uno pueda decir, se va a administrar justicia. ¿Cómo es posible? Ah, no, hay dinero por el medio. Vamos a tratar de expropiárnoslos y acabar con esa familia. Eso es lo que estamos viviendo aquí en un viejo oeste, que no se respetan las libertades. Vamos a escuchar un contacto. Muy buenos días. Buen día, Julio, Raquel y Francis. Buenos días. Hola, buen día. Buenos días. ¿Cómo están? Un abrazo, hermano. Un abrazo. Escuchando a ustedes, da pena, siempre llamo para un problema, pero es que me molesta, que tantas veces el país le gusta copiar todo lo de Estados Unidos sin acabar con la corrupción. Así es. Aquí, cualquier funcionario público se mienta en cualquier problemita, por pequeño que sea, y de noticias se escucha a lo de Estados Unidos, renunció. Claro. Pero yo veo que allá todos los que hacen es... Por dignidad. Renunció. ...es que hay allá, no son ratres, no son ni siquiera ser humanos. Perdón el término, pero no sé si es que así de aquí, porque uno ve, sin embargo, cuando llega ya uno se encuesta con esta paradova, tipo problema en el país que nadie resuelve. Muchísimas gracias. Pero actualmente pasó muy buen día. Sí es. Muchísimas gracias por tu aporte. Gracias por su comentario. Hoy, hoy, debieran de estar rodando cabeza de ministros por la situación de los nombramientos, por lo que pasó ayer en la justicia, por lo que está pasando. Si aquí se gobernara como debiera gobernarse, pero lamentablemente es una mafia en cada ministerio y el ciudadano honesto no encuentra ni para dónde cogerlo. Ojalá, ojalá que esto pueda cambiar y nos traiga a nosotros nuevas esperanzas de que todavía este país es vivible. De mañana.